MÚSICA Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Escena, el espacio que tenemos en la televisión pública de todos los mendocinos para conocer y descubrir nuestras bandas. A continuación, algunos avances del día de hoy. La banda mendocina Mi Amigo Invencible estuvo en la provincia de Mendoza con tres fechas a localidades agotadas. Fauna presentó su nuevo video, su nuevo material discográfico titulado La Ruleta. La chilena allí estuvo en la provincia de Mendoza y aprovechamos para conocerla, pero también registrar algo de su nuevo material discográfico. Luego del lanzamiento de su álbum debut, Hotel Universo, Tito nos recibió para hablar de su presente, pero también para compartir su música. La banda mendocina Mi Amigo Invencible, abanderada del manso indie, estuvo en la provincia de Mendoza con tres fechas a localidades agotadas. Hablamos con Mariano y César sobre el presente de la banda, pero también su próximo disco. La banda mendocina Mi Amigo Invencible, a la provincia de Mendoza con tres fechas a localidades agotadas. Es un trabajo que venimos haciendo hace dos años casi, después de La Danza de los Principiantes. No nos dio mucho tiempo de grabar, nosotros siempre fuimos una banda que tenía que estar grabando, porque en realidad eso es lo que nos mueve. Nosotros mientras estemos grabando, ya está, no importa todo lo demás. Pero con La Danza de los Principiantes, la verdad que viajamos mucho y tuvimos poco tiempo para dedicarnos a un disco nuevo, entonces arrancamos con eso. Ahora que pudimos ya bajar, que ya pasaron dos años, que ya nos estábamos poniendo un poquito, ya estábamos entrando en una zona de oscuridad bastante fuerte, por lo que necesitamos temas nuevos, viste. Los discos también se graban para poder seguir tocando, viste. Quieras armar, hacer una obra genial, que te salve la vida, también sirve para seguir tocando. También ese fue uno de los motivos de relajación, que dijimos, loco, acá estaba con La Danza, hasta La Danza dijimos, siempre que grabamos discos nosotros pensamos en que queríamos hacer el mejor disco de nuestra vida. Y ahora con este, la verdad que nos relajamos mucho más, en ese sentido, Dano pintó como querer hacer el gran disco, sino como hacer un disco más, sumar un par de temas más a la lista del vivo. Nos fuimos con 10 temas al campo y nos volvimos con 14, y ahora estoy escuchando un poco de lo que salió y digo, loco, es el mejor disco que hemos hecho en la vida, boludo. Claro, sin pretensiones, chabón, y con un sonido mucho más relajado, más... Estábamos tocando así, dale, rockero, ya está, anda así, rockero. Eso era lo que decíamos, no era, claro, sí, bueno, laburamos con Shaman, que nos ayudó en la producción bastante, con pocas y grandes decisiones. Eso fue muy importante de él, nos dejó libres, el chabón dijo, las canciones ya están hechas, boludo, me dice. Yo los ayudo en un toque ahí, y tiraba decisiones claves. El chabón dijo, yo quiero sacarles el sonido en vivo, que es lo que no he escuchado en los discos de ustedes, y nos ayudó en eso. Y teníamos al guardián del audio, Leandro Lacerme, que lo tomamos para... Sí, no, no, en él depositamos toda nuestra confianza en ese sentido, entonces se armó una mezcla re linda, loco, entre los tres. Y estamos muy ansiosos, la verdad que nosotros los últimos discos laburamos como un año por disco, más o menos, y nos volvimos con un disco casi hecho, y dijimos, mamá, nos dio miedo, boludo, porque ya lo tenemos, y dijimos, pero el año que viene, y quedamos al final. Porque este año ya salieron muchos discos también, y hay una super población de discos, que queremos también que el disco nuestro tenga un poquito más de espacio a los costados, viste. Que siempre es como un paso más, este disco también es un paso más, no hay nada que nos defina, viste, es como... es la marcha. Cada disco que hacemos es una forma más de tratar de entender qué es lo que queremos hacer, no la tenemos clara nunca, en ese sentido. Formar parte de algo que se está gestando hace rato, era algo que necesitábamos nosotros también, porque nosotros nos fuimos en un momento en el que no existía esto. Estábamos con la banda Fulton, pero no estábamos generando una escena, sino que estábamos generando un puñado de bandas, de amigos. Y ahora hay una escena un poquito más armada, entonces... Nosotros vinimos a tocar, le hicimos tocar acá porque dijimos, loco, che, queremos una parte de eso, boludo, en cierto sentido, más allá de ahí que queremos sostener nuestra independencia, bueno, junto a sus defensivos. Perfecto, gracias, bolivín. Nos vemos. ¿Estuvo bien? Hermoso, como siempre. Momento de los lanzamientos. Fauna hizo un nuevo video, La Ruleta. Lo presentamos y lo disfrutamos acá en la escena. ¡Suscríbete al canal de Noticias San Gira, gira, gira la ruleta Vuelta a la mirada Salta, baila, ponte de pie Mira al cielo, sé que llegaré Si hay aroma todo lo que ya pensé Y si muero siempre resucitaré Gira, gira, gira la ruleta Vuelta a la mirada Tu sombra es la culpable de que sientas Perdido, posibilidad Te encantirá, te damos la bienvenida Mientras la ruleta gira Si me voy, me pide que vuelva Que vuelva, me lo regaló Y quiere que lo devuelva, pero no La composición, la batería La iluminación, el sentimiento y profunda miseria Estar comido por la batería En la periferia del ritmo Equipando la tragedia Gira, gira, gira la ruleta Vuelta a la mirada Gira, gira, gira la ruleta Vuelta a la mirada Vuelta a la mirada Hasta aquí hemos llegado Con este primer bloque de la cena Pero quédense prendidos A la pantalla de acequia Que ya regresamos con más En invierno protege a tus hijos La lactancia y la vacunación son la mejor defensa Ventila los ambientes y no fumes nunca cerca de los niños Si tu hijo tiene fiebre mayor a 38 grados Tos, secreciones o decaimiento Acudí al médico y no olvide su libreta de salud Ingresá en salud.mendoza.gov.ar Y agendá el centro de salud más cercano a tu domicilio Gobierno de Mendoza Domingo Acequia Una incisiva mirada al mito del sueño americano Fotogramas fundamentales Bésame tonto De Billy Wilder Con Dean Martin y Kim Novak Presentada por Patricio Pina y Gustavo Corrales Domingo a las 22 Y también miralo por acequia.tv Acequia El canal que nos une Estás viendo La escena Protegete de las enfermedades de invierno Siguiendo estos consejos Lactancia y calendario de vacunación completo para tus hijos Lavate las manos varias veces al día Cubrite con el interior del codo al estornudar o toser Ventila los ambientes No fumes y menos cerca de los niños No compartas mate, vasos ni cubiertos Y ante fiebre superior a 38 grados Acudí a tu centro de salud Ingresá en salud.mendoza.gov.ar Y agendá el centro de salud más cercano a tu domicilio Gobierno de Mendoza Este sábado a las 10 de la noche Fotogramas Cópolas se complace en presentar El final de la trilogía más famosa de todos los tiempos El mejor cierre que podía tener la saga de El Padrino En este caso El Padrino Parte 3 del año 1990 De Francis Ford Coppola Terceras partes no solo fueron buenas Son buenísimas Cerramos Coppola aquí 10 de la noche A Cepia Hotel Universo es el material discográfico solista Debut que tiene Milton Monsalvo Más conocido como Tito Lo visitamos en la sede de Mansos Discos Para charlar con él Y también escucharlo tocar Bueno, nuevamente Tito, gracias por estar Contanos de vos De lo que estás haciendo Bueno, muchas gracias por haberse acercado a la sede de Mansos Discos Aquí en el lugar donde grabamos Y ensayamos Las cosas que pasan y Tito Y sí, hace 4 meses aproximadamente Saqué... ¿Qué onda? No, no, no No, porque el bicho estaba con la cámara Estaba muy al lado de la cámara Bueno, hace 4 meses salió mi primer disco solista Que se llama Hotel Universo Bajo el nombre de Tito Como me dicen todos Bueno, apenas salió Empezaron a salir toques acá en Mendoza Al principio me presentaba solo Con una máquina de ritmo Y después se sumó Seba Gannem Y Leandro Pesutti Y bueno, después de unos meses Después de un mes Salió la primera gira Fuimos a Córdoba A Capital A La Plata Y a Montevideo Buenísimo, buenísimo Más que nada compartir con Con todas las bandas que conocimos Durante la gira Compartir fechas Y darme cuenta de que estamos Todos en la misma Metiéndole a full a la música Sí, este disco salió De hecho de una habitación Muy pequeñita En la que armaron estudio En la casa donde vivíamos Con Seba en Barcelona Ahí salieron las primeras melodías Y sí Es bastante intimista Por el hecho de que Habla de Cómo me sentía yo En relación a la música Después de la banda fullton Después de esa explosión Todo tomó un giro Inesperado Y bueno Nos fuimos de viaje algunos Otros se quedaron acá Pero todo se fue Para el lado de la música Entonces como Ese viaje Es una traducción De lo que sentía yo Con la música Cómo ir solo con eso Y eso se transformó En un disco Inesperadamente también Porque eran mis canciones sueltas Hasta que Llegaron a tener un formato Y bueno Las uní a todas Y saqué un disco A la gente que se lo mostraba Al Seba Al Peruki Al Gordo Gente con la que compartí Siempre música Motores que te dicen Dale, dale Dale, dale para adelante Bueno Con mansos discos Está buenísimo Porque Aparte de tocar Producimos fechas Y compartimos fechas Con gente Que traemos de Buenos Aires De Córdoba Hicimos fechas con Tol Juan Con Ignacio del Porti Con Renzo Montalbano Con Amor en la Isla Y bueno Eso hace que De alguna manera Federalicemos la música Y traigamos Y descentralicemos Entendés la cultura Que decimos Bueno Todo está en Buenos Aires Pero no Acá pasan cosas también Y queremos mostrarles Que está buenísimo Que viajen para acá Y toquen para acá Porque aparte la gente La flashea bocha Con las bandas Es muy loco Lo que está pasando Porque O sea Viene pasando Desde hace años Pero Ahora de alguna forma Con una nueva generación Explotado Y bueno Nosotros nos estamos encargando De darlo todo Para que siga Y que explotea Niveles Inesperados ¿Dónde pueden conseguir La música? Disponible Bueno Teleuniverso Se puede escuchar En Youtube En Full Album En Bandcamp Y en todas las plataformas Spotify Deezer Amazon Google Play Apple Music ¿Dónde vas a la música? Dónde vas a la música Bastantito Gracias Milton Nada Gracias a ustedes Espera a la música ¡Papuu! ¡N estará la música! ¡Papou! Música Cuando empiezo a pensar En lo que estoy haciendo Quiero dejarlo Na, 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 na Música Quiero dejarlo Las referencias Me agudian Las referencias Me cansan Y la simpleza Para este momento Hasta que me di cuenta Que ya lo estaba haciendo Música 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 La chilena allí estuvo en la provincia de Mendoza y aprovechamos su visita para charlar con ella sobre su proyecto y también poder registrar algo de su material discográfico. ¿Están grabando todos? Tres, ¿no? Sí. Sí. Graba. Toma tres. ¿Están grabando todos? Sí, que trae vacío porque pierde el equilibrio de su evolución, buscando alimentarse de movidas y más movidas, noches vacías y adrenalina. Intento entregarme al arte guacho, no me digas lo que tengo que hacer, mejor salúdame mañana, estaremos desde arriba. Posiblemente no me recuerdes, pero no pasa nada, solo pierda las miradas porque ya no tengo tiempo. Se alejan los momentos en que nos vimos crecer y solo me interesa estar donde está el poder. Conversaciones ya no existen porque has olvidado donde nos quedamos, en aquel rincón del alma. Cristales son ventanas, mi mamá me enseñaba a hablarle a las plantas, crecer y crecer. Sentir el placer de verte amanecer. La geometría marca el plano exacto de un mundo cartesiano. Explota los recuerdos, recibo el nuevo año. Se va la mala vibra, se queda la energía. El dios del sol, el dios del agua, la mala racha, rezó porque mañana despertemos con vida. Hay vidrios rotos y la cortina que divida a las personas por lo que tienen. Si eres negro, si eres blanco, si estás de moda, si tienes moda. Si eres latino, abrázame bien fuerte porque a mí esa mierda no me importa. Esa mierda no me importa, eso no sigue, no me importa. Esa mierda 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 no me importa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!